Hoy voy a hablarte del karma, de la ley de causa y efecto, de esa ley universal que cuando la conozcas vas a ser capaz de poner tu vida a punto y vas a poder empezar a dejar de tener ninguna deuda karmática o vital o a nivel energético con nadie. Sigue este vídeo hasta el final porque te voy a explicar qué es el karma, cómo puedes utilizarlo para cambiar tu vida y sobre todo cómo puedes empezar a saldar esas deudas pendientes con el universo y a que tu vida se abra. Nos vemos en el siguiente vídeo pero antes suscríbete y dale a la campanita porque es la manera que tengo de hacerte llegar toda la información que subo todos los días para ayudarte en tu propio desarrollo y en tu propio crecimiento y ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo donde te voy a explicar qué es el karma, cómo funciona y te voy a ayudar a que lo pongas en práctica y le des la vuelta a tu vida. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está revolucionando la vida de un montón de gente, créete importante. Hoy te traigo un tema crucial, un tema que te va a ayudar muchísimo en tu vida y que tiene que ver ni nada más ni nada menos que con las leyes del karma, con la ley del karma, la ley de causa y efecto. Te voy a explicar cómo funciona, cómo puedes utilizarla a tu favor y sobre todo cómo puedes empezar a saldar todas esas deudas que seguramente tienes pendientes porque como no has conocido la ley en profundidad no las podías ir aplicando y seguramente tienes deudas pendientes con el universo. Deudas que son energéticas y que puedes empezar a purgar, a limpiar, a devolver, llámalo como quieras pero lo que vas a poder hacer sobre todo es poner tu vida a cero, tu vida en el contador a cero de devolución energética por lo tanto vas a poder empezar a vibrar, vas a poder empezar a abrir puertas de bendición y vas a poder empezar a tener todo eso que quieres tener en tu vida y que ahora no te es posible porque de alguna manera estás arrastrando situaciones, energías o incluso pensamientos pasados que de alguna manera se han quedado en tu presente. El karma provoca un efecto en tu vida a día de hoy que tiene que ver con cosas que has pensado o que has hecho en tiempo pasado es decir, el karma está de alguna manera respondiendo en tu presente a todo lo que has estado pensando o haciendo hace unos días, hace unos años o hace un tiempo. Por lo tanto son las acciones pasadas que están impactando en tu presente y están modificando también por lo tanto tu futuro. Tienes que tener en cuenta que toda acción que tú estás viviendo en este momento, todo lo que te está pasando es algo que de alguna manera a nivel energético has podido crear en un pasado inmediato o en un pasado no muy lejano. Siempre hay una causa que genera unos efectos, eso es así, es una ley universal, el universo funciona así el mundo en el que vivimos funciona con esas leyes y acabamos devolviendo todo aquello que de alguna manera estamos sembrando. Por eso es muy importante que tengas en cuenta que todos los pensamientos y todas las acciones son las semillas de tu huerto estás plantando eso para recoger eso. Por eso es súper importante que sigas la regla de oro de Jesús de Nazaret, él decía nunca le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Vale, el karma dice claramente que cosechamos aquello que sembramos. Es causa y efecto porque genera una acción que de alguna manera vuelve a nosotros. Es como un efecto boomerang, es como si tú lanzaras un boomerang al universo y ese boomerang después te volviera. Y tú dirás, hay mucha gente a la que no le pasa, hay mucha gente que está mandando energías negativas al universo y nunca le es devuelto. Y yo te digo, no es cierto, no es verdad, esa energía siempre vuelve. Tú no estás en su vida, en su cabeza, en su día a día, ni en su cotidianidad para saber lo que a esa persona le es devuelto del universo pero te aseguro que es una ley universal y que si tú plantas vientos vas a recoger tempestades. Ten en cuenta que todos somos recogedores, todos somos cosechadores de nuestras propias cosechas, de las cosechas que hemos plantado y que hemos sembrado a lo largo de nuestra vida. Por eso, si deseamos cosechar felicidad, pues tenemos que plantar felicidad. Si deseamos cosechar salud, debemos plantar salud. No podemos querer tener una vida sana o un cuerpo sano si lo que estamos plantando es todo lo contrario. Si lo que estamos plantando es malestar, malos sentimientos, estrés, ansiedad, envidia, rabia... Si estamos plantando todo eso, todo eso es lo que vamos a ir recogiendo. Hace falta ser muy humilde para entender que la ley del karma actúa sobre todos y cada uno de nosotros y asumir que en nuestra vida estamos también influenciados por eso y que las cosas que nos suceden, las cosas que vivenciamos, las hemos escogido y las hemos plantado en nuestro huerto. No es fácil aceptarlo cuando yo entré a formar parte de un equipo político. Sabéis que yo he estado gestionando un ayuntamiento durante muchos años en Palma. Bueno, yo tomé una decisión y decidí entrar en un paradigma político que es un lugar, que es un baile de máscaras donde todo el mundo juega muy sucio. Muchas veces sabéis que la política es juego sucio. Yo acepté eso, después yo me quejé mucho porque yo quería que las cosas fueran de otra manera. Me costaba muchísimo ese mundo, me costaba muchísimo desenvolverme allí dentro, me costaba muchísimo... No encajaba que la gente fuera tan desleal y que fuera tan falsa y que fuera tan dañina, pero yo había plantado eso porque eso había sido una decisión de mi vida. Yo decidí entrar ahí y yo decidí también de qué manera jugaba en ese nuevo entorno en el que estaba formando parte. Por lo tanto, no vale lamentarte, no vale decir que son los demás. Tú tomas decisiones. Yo en su momento, por ejemplo, me pongo de ejemplo, yo tomé decisiones y después tuve que, de alguna manera, pues asumir que había tomado esa decisión y que el juego ahí dentro era así, así que dejé de jugar y se acabó, ¿no? Pero te digo todo esto porque a veces es muy fácil pensar que somos las víctimas del universo, que todo confabula en nuestra contra, que todo está ahí para hacernos daño, que somos unas víctimas de la vida, y eso no es verdad. Probablemente has estado escogiendo mediante el libre albedrío todo lo que te ha pasado en tu vida, muchas de las cuestiones que tienes en este momento que te atormentan son fruto de decisiones que has estado tomando, de energías que has estado mandando al universo y de semillas que has ido poniendo todos los días y has ido regando en tu huerto. Todo es producto de nuestras decisiones. Tienes que tener en cuenta que el libre albedrío nos pone delante de la nariz un montón de posibilidades, un abanico enorme de posibilidades que muchas veces no somos capaces de ver o no queremos asumir que tenemos esas posibilidades y que podemos escogerlas. Es mucho más fácil decir que no te queda más remedio que hacer esto, que no te queda más remedio que hacer lo otro, que te sientes empujado o empujada hacia esto. No, no. Tienes siempre oportunidades para cambiar esa línea de acción, por lo tanto, eres un gran escogedor o una gran escogedora. Otra cosa es que tengas miedo de tomar una decisión que rompa precisamente esa dinámica. ¿Qué es de lo que va el vídeo de hoy? Es lo que quiero contarte. Mira, te voy a contar una cosa muy loca, pero quiero que atiendas a lo que voy a decirte para que veas que es verdad. Cuando alguien te insulta, alguien se mete contigo, tú tienes opciones. No tienes por qué contestar siempre enfadado o enfadada, no tienes ni siquiera que enfadarte a lo mejor. Te digo todo esto porque estamos constantemente respondiendo a todo lo que nos viene de fuera de la manera en que pensamos que hay que responder. Si alguien te insulta, te puedes optar por no contestarle y por no enfadarte. Y tú dirás, pero si me está insultando, si me está ofendiendo. Y yo te digo, ¿y qué? La mayoría de nosotros estamos contestando constantemente a lo que viene de afuera porque esos son reflejos condicionados. La sociedad nos ha enseñado a que cuando sucede una cosa concreta, tenemos que dar una respuesta concreta. Es decir, que si una persona nos insulta, pues nosotros tenemos que enfadarnos, tenemos que darle la respuesta a manera de emoción de algo que ha hecho la otra persona y que por lo tanto tendría que gestionar la otra persona. Fíjate lo que te estoy diciendo. Estás respondiendo de una manera condicionada por la sociedad cuando a lo mejor existe la vía para que ni siquiera te lo tomes en serio. Porque te han enseñado a responder en forma de respuestas predecibles. Mira, Pavlov estudió muchísimo los reflejos condicionados. Él ponía a unos perros y hacía unos ruidos y después les daba de comer. ¿Qué pasaba? Unos ruidos con una campanita, después les daba de comer. ¿Qué pasaba? Que cuando los perros escuchaban la campanita, ellos ya sabían que iban a comer y empezaban a salivar. Eso es un reflejo condicionado. Están salivando porque están escuchando la campanita y piensan en la comida. Saben lo que viene después. Por lo tanto, esto es exactamente lo mismo. Los reflejos condicionados son reacciones que tú estás teniendo a las acciones de otras personas, a las acciones de otros. Por lo tanto, tú estás dando una respuesta en función de lo que está haciendo el otro, no en función de lo que quieres hacer tú. Así que analiza todo eso porque es súper importante que entiendas que ni siquiera tienes que responder como la sociedad te ha dicho que tienes que responder. Te dejo aquí una etiqueta de un vídeo donde te explico qué puedes hacer cuando una persona te insulta, cuando alguien te ataca, cuando alguien va contra ti. ¿De qué manera puedes desactivar eso sin enfadarte, sin sentirte mal y sobre todo, sobre todo, sin caer en su trampa? Es súper importante, súper revelador que entiendas esto porque te aseguro que tu vida va a cambiar cuando empieces a cambiar todos esos condicionamientos también que nos han, de alguna manera, inoculado que tenemos dentro de nuestro mapa de ideas. Olvidamos muchas veces que las reacciones son opciones que podemos escoger todo el rato. Lo que pasa es que lo hacemos inconscientemente, damos esa respuesta de manera inconsciente porque pensamos que tenemos que hacerlo así. Estamos tan programados que pensamos que tenemos que hacerlo así. Tanto es así que te estoy diciendo esto y al principio seguramente has pensado ¿qué dices, Sonia? ¿Se ha vuelto loca? ¿Cómo voy a no enfadarme cuando alguien me insulta? ¿Tienes la opción de hacerlo o no hacerlo? Piensa en lo que te estoy diciendo. Es súper importante, súper potente porque no tienes por qué gestionar la emoción de otro. Por eso yo te aconsejo que utilices la ley del karma en tu favor y que antes de tomar una decisión siempre te formules estas dos preguntas. Pregunta número uno ¿Cuáles son las consecuencias de escoger este camino? ¿De escoger esta acción que voy a hacer? ¿De escoger esto que voy a desarrollar en este momento? ¿Y dos? ¿Traerá esto felicidad a mi vida y a la vida de las personas a las que amo y a las que quiero? De manera que así podrás tener la acción correcta espontánea. La acción correcta espontánea es el resultado de estas dos preguntas. La respuesta a estas dos preguntas y la vas a saber, lo vas a tener porque esas preguntas están apuntando directamente a tu corazón y todo lo que salga de tu boca, de tu pensamiento te va a estar dando precisamente esa acción correcta espontánea. Además es que te lo va a decir el cuerpo porque el cuerpo te habla, las emociones bajan al cuerpo. Cuando tengas la duda, no sepas si tienes que tomar una decisión u otra, baja el cuerpo, mira tu cuerpo, mira qué reacciones tienes en tu cuerpo y verás cómo constantemente el cuerpo te está hablando. Muchas veces no somos conscientes de eso, pero eso es así. A mí me ha pasado, sobre todo en la zona del abdomen, cuando estás absolutamente desconectado o desconectado de tu cuerpo no lo notas, pero cuando tú entras en contacto con tu cuerpo y conectas con lo que eres en este mundo físico, el cuerpo te habla, el cuerpo te lo dice. Así que hazte esas dos preguntas y verás cómo la acción espontánea, la acción correcta espontánea, va a materializarse enseguida si no es a través de tu propio cuerpo, a través de un pensamiento que te va a dar de repente la respuesta, porque la respuesta está en tu corazón, tu corazón lo sabe. Por eso tienes que tener en cuenta, primero, que el universo no se queda con nada de nadie, que está la ley del karma operando ahí todo el rato, la ley de causa y efecto. Segundo, que puedes buscar un episodio kármico con el que estés en deuda, es decir, puedes buscar y sanar eso, pero no hace falta que lo hagas con la misma persona a lo mejor a la que has dañado, seguramente le has hecho daño a alguien, seguramente has actuado mal con alguna persona, si crees que no, estás muy equivocado, muy equivocada, todos a veces hacemos daño a las personas, tratamos de ir por la vida sin hacerlo, pero en ocasiones lo hacemos. Por lo tanto, si tienes una deuda kármica, porque eso luego todo vuelve, trata de sanar eso, busca a una persona y sana con esa persona la deuda que tienes pendiente con otra. Podemos usar el episodio kármico aprendiendo de él y devolviendo al universo todo aquello que de alguna manera no le dimos. De esa manera entrarás en el espacio de la conciencia pura y solamente puedes entrar en el espacio de la conciencia pura a través de la meditación. Tienes que hacer meditación para de alguna manera llegar a esos puntos, a esos momentos de tu vida en los que seguramente tú eres consciente a nivel interno de que tienes deudas kármicas con gente, con personas, con seres humanos que se cruzaron en tu vida y que tú de alguna manera les hiciste daño por el momento, por la situación, porque no supiste hacerlo mejor, porque no supiste gestionarlo mejor. Si eso te está sucediendo, si te estás dando cuenta de que hay situaciones kármicas que tienes ahí enquistadas y que probablemente tu vida no se abre, tu vida no va para adelante, tu vida no va bien porque tienes todo eso ahí atascado, esa energía que no acaba de fluir o esa energía que te viene en contra todo el rato y que tú vuelves a devolverla, piensa que la vida es una gran maestra y que cuando no aprendes la lección viene y te la repite. Si eso te está pasando, busca esos episodios y sánalos con otra persona, sánalos a nivel energético con otra persona y quedarás liberado o liberada. No hace falta que busques a esa persona a la que le hiciste daño, esa persona con la que tuviste el litigio. Esa persona a lo mejor ni siquiera está viva, ya no puedes hablar con ella, por lo tanto puedes sanarlo a través de otro ser humano con el que a lo mejor no has tenido trato nunca, pero vas a poder devolver esa energía y vas a poder acabar rompiendo eso. La clave está en tomar conciencia de la ley del karma, saber que toda acción tiene una reacción, que toda causa tiene un efecto, que todo lo que decimos y todo lo que hacemos son las semillas de nuestro huerto, que si plantamos pobreza vamos a recoger pobreza, que si plantamos odio vamos a recoger odio, que si... Eso significa que si criticas te van a criticar, que si hablas mal de la gente van a hablar mal de ti, que si eres una persona que solamente ve los defectos de los demás, solamente van a ver los tuyos o los tuyos van a verse mucho más y que todo en la vida te es devuelto. Por eso es tan importante que empieces a tomar acciones con conciencia, acciones evolucionadas con conciencia que te van a permitir hacer las cosas sabiendo que las estás haciendo y no vivir con el piloto automático puesto. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poner en marcha las leyes del karma? Pues muy sencillo. En primer lugar, observar siempre las decisiones que tomas. En segundo lugar, tener en cuenta que la conciencia es lo más importante, ser consciente, tomar decisiones conscientemente. En tercer lugar, preguntarte siempre dos cosas cuando vayas a tomar una decisión importante. La primera de todas ellas, ¿cuáles son las consecuencias de esta acción? Y la segunda, si esta acción va a traer bienestar a mi vida y a la vida de las personas que me rodean, a las personas a las que amo. Y ya por último, ten en cuenta que si escuchas tu corazón, siempre tendrás las mejores respuestas. Mira, te voy a contar una historia para que veas cómo funciona la ley de causa y efecto, ¿vale? A mí me pasó, sabes que, bueno, en el vídeo de cabecera de este canal, pues puedes ver mi historia, yo la cuento, mucha gente ya la conoce, pues porque fue un bombazo en su momento. Sabes que yo fui policía 15 años y denuncié una serie de irregularidades que luego, bueno, se vio que eran delitos y muchos policías, compañeros míos, entraron en la cárcel por mis declaraciones, yo me convertí en testigo protegido de la Fiscalía Anticorrupción y participé en el mayor caso de corrupción policial de la historia de España, de mi país. Bueno, pues a mí, y también lo veréis en mi historia, me pusieron una denuncia falsa a unos policías para intentar quitarme de en medio y que la justicia no me creyera. Entonces, la ley de causa y efecto actuó de una manera mágica sobre ellos y al final se demostró que todo lo que habían dicho era una mentira, que era un montaje policial para meterme en la cárcel y los metieron en la cárcel a ellos. Es decir, ellos lanzaron un boomerang al cielo, al universo, y ese boomerang se dio la vuelta y se volvió en su contra y los encerró a la cárcel a ellos. Todo aquello que de alguna manera ellos deseaban para mí pues les fue devuelto, todo aquello que querían que me sucediera les pasó a ellos y todo aquello que querían que yo viviera, toda la tristeza, todo el dolor, todo el sufrimiento que deseaban para mí fue lo que tuvieron en sus vidas porque ellos plantaron precisamente eso. A veces no es tan claro, a veces la ley del karma no es tan clara como en este caso, otras veces sí, pero te digo esto para que veas cómo de alguna manera la justicia de los hombres es una justicia que es una justicia sobre el papel pero después hay una justicia que es la justicia divina, la ley de causa y efecto que no se quedan con nada de nadie en el universo y te es devuelto. Y ahora sí, déjame decirte que soy súper contenta de que estés aquí, estoy muy feliz de tenerte en este canal y en todas mis redes porque seguramente me sigues también por Facebook y por Instagram. Decirte que soy muy feliz porque hemos creado una tribu de gente maravillosa, somos un montón, más de 180.000 personas ya entre unas redes y otras, subiendo muchísimo en este canal, estáis llegando mucha gente a este canal, en Facebook es una verdadera pasada y estoy súper contenta de que este espacio sea el espacio de las personas que se creen importantes. Creerse importante es la base de todo, es la base de una vida que merezca la pena ser vivida y por eso es el grito de guerra de esta comunidad, yo soy importante, por eso me lo ponéis, me lo escribís por todas partes y yo lo digo todo el rato, yo soy importante, me levanto por la mañana y me digo a mí misma yo soy importante, me miro en el espejo y me digo a mí misma yo soy importante y hay un montón de gente ya que se está dando la importancia que su vida merece y se está mirando en el espejo y se está diciendo yo soy importante, ¿por qué yo soy importante? Bueno, pues porque yo soy importante, créete importante, es el título de mi primer libro, te voy a enseñar mi saga, mi saga de cuatro libros, estos libros son cuatro libros de estudio que son el, bueno, la culminación de un montón de trabajo que llevo desarrollando durante mucho tiempo para ponerte en las manos pues muchísima sabiduría y sobre todo, sobre todo, la posibilidad de poder abrir una vida nueva para ti ya que son libros también de trabajo sobre todo el número cuatro que es un libro de ejercicios, es un libro en el que vas a poder avanzar muchísimo, en el que vas a poder rascar en situaciones que puede que tengas enquistadas en tu vida, en el que vas a poder sobre todo, sobre todo, abrir partes de ti y de tu existencia que hasta ahora han permanecido cerradas. Así que te lo recomiendo de verdad, son cuatro libros, el libro cuarto que es el libro de ejercicios es la culminación de los tres anteriores, te recomiendo que te leas los tres primeros libros y después hagas todos los ejercicios porque estoy absolutamente segura de que es un aprendizaje brutal que te va a cambiar absolutamente la vida y hay un montón de gente ya que le está cambiando la vida y además es que la saga estaba viajando a todas partes, estoy súper contenta, hemos mandado sagas a Canadá, bueno, Estados Unidos, en Suiza, increíble, hay un montón de gente en Suiza que me sigue y que está comprando la saga y la saga está viajando a Suiza y bueno, los que estáis aquí de Suiza sabéis que estoy flipando porque Suiza es un país bastante pequeñito y además no es precisamente un país de habla hispana por lo tanto estoy súper contenta de estar impactando también en otros sitios aparte de países de habla hispana. Decirte que te quiero mucho ahora sí ya me despido de ti hasta el siguiente vídeo te quiero mucho quírete más quírete importante y lo serás. Yo soy importante ditero todo el rato todo el rato todo el rato porque esa es la clave de una vida que merezca la pena ser vivida de una vida óptima y de una vida cargada de maravillas y de bendiciones. Te quiero mucho quírete más quírete importante y lo serás. Hasta el siguiente vídeo.